Nos ha regalado un fin de semana largo para celebrar la vida, para festejar el amor, la paz, esa fuerza invencible que todo lo puede en Cristo Jesús. Entonces en esta mañana nos es grato presentarles a ustedes todas las actividades que vamos a estar realizando, que va desde encuentros con madres, con protagonistas de nuestro programa de buen gobierno, de encuentros con comerciantes y también festivales de amor, festivales de música cristiana que vamos a estar realizando. Ese modelo que vamos construyendo todos y todas desde el Ministerio de Economía Familiar cada día de la mano de todas ustedes, desde la agricultura familiar, desde la parte de cooperativismo, desde los pequeños negocios, desde agregación de valor. Estamos ahí de manera integral trabajando. Tenemos que complementar este con el trabajo, la promoción en las redes sociales, ¿verdad? Para poder ofertar más los productos que ustedes están elaborando. Nosotros hemos hecho dinámicas, se han hecho rifas. Por ejemplo, una madre de familia con un acompañante van a venir a visitarnos acá, o parque de río Coco, van a estar dos días, una noche. Entonces ahí hay dinámicas, hubieron dinámicas también para visitar otros departamentos. Entonces, ¿qué significa? Que la gente vive pendiente en redes sociales. Entonces, yo tengo un emprendimiento, yo lo promociono ahí.